¡Hola, hola familia! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo del canal de Huele Visto del triple hijo de... de Whiter Alejandro de Rancagua, Intocable, Illuminati de The World Va, que te la regalo Efectivamente, para el mundo Hoy tenemos un nuevo vídeo que la verdad que lo he adelantado porque lo he adelantado, esto tendría que ir tiempo más tarde pero es lo que toca Una tier list del último álbum de Benito, Bad Bunny Nadie sabe lo que va a pasar mañana El álbum tiene 22 canciones, es una hora y 20 de escuchada y la verdad que el álbum a nivel de visitas, hostia, está haciendo una auténtica locura Where she goes, 500 millones, 34, 25, 100 millones en Monaco que ya creo que no es ni de mis favoritas y tampoco es de las que diga me gusta mucho, la vais a ver ahora, eh Vamos a empezar con la primera con Nadie sabe lo que va a pasar mañana La reacción al álbum la tenéis en el canal ya No lo podemos subir entero porque me fallan a copyright La intro no la he escuchado, eh, desde la primera vez, eh A ver, como intro es de locos, es súper completa Dicen que el mundo va a acabar, se ojalá que sea pronto A ver ese picheo y me hago el tonto Bah, es que ya empiezas así, tío Vendí al Bugatti porque lo sentía lento Y porque los míos no caben en un asiento Vendí al Bugatti porque lo sentía lento Es que, es que esto es el nivel de vida, tío Dime quién era el mejor que ya se me olvidó Desde que yo estoy es un orgullo ser el dojo El que nunca se quitó ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Esta barra para mí, si no es la más dura de la canción Es de las más duras del álbum Tío, como intro está en otra galaxia, eh Yo creo que hay que decirlo Que como intro es canto cabrón Esto es una locura, tío Muy guapa la intro, eh, del álbum Muy guapa, tío Monaco, a ver, chilepillo y gusto en esta Es que yo no la termino de pillar No sé por qué, tío No me termina de endiablar No termino de, no sé, tío Sí que es verdad que tengo que decir Que el flow que le mete El flow que le mete así como a lo bajito, ¿sabes? Me mola muchísimo Esta barra también está de locos, tío La de si Pablo me diera Me diría que soy un berraco Buen tema, buen tema Pero no me parece canto cabrón Monaco la voy a poner en jiji de primera, tío Que a mí la primera me, como que la siento Como que la vivo Vale, vamos con la tercera Vamos con fina Dios Esta es Tu mirada es profunda Y la mía es penetrante Yo siento que te conozco de antes Yo digo una cosa Aunque me endiable mucho Jun Mico así en este rollo Me endiable mucho Jun Mico en trap Me sigue gustando mucho más La Jun Mico melódica Y en reggaetón Wow, ella no es puta Ella es mujer alegre, fina Pero le gusta la calle PR Divas Además me hace pila de ilusión Ver a Jun Mico con Bad Bunny, eh Digan lo que digan Vamos a gozarnos la vida Digo, digo Guau, cuando entrateo, tío Guau Me gustan las sucierías Baby, how about you? Tengo el bicho afeitao Y cabezón como Callu Besitos en el cuello Madre mía, tengo La barra del bicho Se preguntan cómo nos comunicamos Me tengo que ver una vez más Hunter x Hunter En esa vista Yo creo que puedo decir Si me gusta más Hunter x Hunter Que fui meta la ICM Yo la meto ahí Porque es que creo que La que mejor La que más rollo me da Del iBone, tío Me parece completísima Si la analizas bien, tío Y esta, tío Esta, tío Al principio flipas con Mora Porque dices ¿Qué hace Mora aquí? Pero La realidad Es que luego la escuchas Y te parece bastante lineal Pero Y Vicky Hasta que no la escuchas En concierto En festival No te das cuenta De el tema Eso que es Imaginándote Metiéndome de todo Preguntándole Yo de por qué Brother Te lo juro Que el tema Mejora mucho Cada vez que la escuchas Tío Y ando por ahí Bailiendo en la ciudad Buscando qué hacer Desde que tú no estás En festival Y en concierto Esta canción Pega 3.000 niveles Por encima, tío Joder, Mora, tío Es que es buenísimo Otro rollo, tío Otro rollo Aquí Mora Como que se repite La fórmula De una vez Por así decirlo Entra Mora Le mete un tono Más melódico Y luego la entrada De más bonitona De locos, tío Locos, tío A ver Y Vicky No me endiabla Más que fina La de verdad Pero Y Vicky Yo la meto en jiji La de verdad Fue a Mr. Stover Mr. Stover Le encanta No A mi colega Ocaña Le encanta A ver si quisiera Quedarme pelo Pa' empezar A josearlo otra vez Y hacerme Millo de nuevo Mira como me muevo Ey Flipas, eh Es que empieza así Hay tema, eh Mira como me muevo Cabrón Yo cambio el huevo Real Esto es de locos Esto es de locos Caminando en la luna Michael Jackson Mr. Stover Increíble Esto es Reggie Jackson Mira a mi maona Increíble No, no son de Spaxon No Eso es pa' cuando yo estaba en la Kiri Ahora son a Miri ¿Ese no está en la que mete fuego a J. Biden? ¿O no? Es que entiendo que esta canción sea favorita de muchas personas Porque es que es un auténtico temón, eh ¿Qué quieres que te diga? Pero para mí es de los callados de este álbum, eh Mucha gente no creo que ponga este tema en ese Pero es de locos Chimer Track sí que va pa' arriba, eh Esta es Intocable Illuminati Madre mía que temón Esta parte nos recuerda un poco Flow, el Ayocardión, tío A mí, tío Me recuerda un poco el flow Un poquito el Adio, eh Me están dando ganas de bajar Fina Y yo creo que la voy a bajar Porque no está al nivel de Cybertruck Y de Mr. Stover Hay que ser realistas, tío Que está muy bien Está muy bien Pero para mí Cybertruck De todas hasta ahora Luego van cambiando Mr. Stover es muy, 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 muy buena, tío Hay mucha gente que este tema Sí que menos le gusta, eh Lo puedo entender, eh Porque al principio Te raya un poco Como escuchar tan distinto a Bad Bunny Con un flow así tan Tan distinto, ¿no? Pero hazme caso Que tiene este toque, eh, bro Tiene este rollo Pero primero te como ese totito Por la mañana Así que te preño Consigue la nana Bow en Tato Gucci Aunque a mí me guste el tema Me parezca que tiene este rollo No me parece que esté a la altura De los demás Para mí Ahora, esta Yo creo que estamos claros En que me la voy a subir por aquí La voy a meter aquí En el top 1 Vamos Este, este Es que es muy difícil Que un tema te transporte A una época Como la era A la época de Itrap, eh Dios, tío Que intro Que intro Porque 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 De que Que lo metí Que lo metí Brad Mayer Está aquí Carreando el tema Como un campeón, eh Habéis escuchado Triste Rimes, tío Que ya se ha filtrado Mi primera chamba Hace rato quería que esto suceda Que te muerda, te escufa y te agreda Que mate el deseo No que lo conceda Brad Mayer, tío Cuando salen los álbumes De otras personas Es que se vuelve loco, eh Una canción te puede transportar A 2016 Me parece muy difícil, tío, eh Y Seda lo consigue, eh Y esta Esta está guay Pero yo me he escuchado La versión de Brian Mayer Y tengo que deciros Que la versión de El millogante La oscuridad Brian Mayer El minor Me parece bastante buena, tío Gracias por nada Gracias por nada Yo ni pa' ti Ni bicho ni prada Muy tope esta, eh Es mi favorita Porque es la única triste Este es el álbum Bueno, sí, sí Este es más duro, eh Este es más bastante duro, tío Y la base está muy guapa, eh Yo cuando vi aquí el tuit amorfoda Me volví loco, eh Ahora sí que verá Que esta a mí se me hace bola, tío Se me hace bola, tío No empatizo nada Con el tema, ¿sabes? Me parece bonito Me parece top Pero hago un puff ¿Sabes? Me termina costando, tío Acabar el tema, eh Esta es de locos, eh Esta es una idea de olla, eh Yo creo que aquí Todavía estamos pensando En plan Joder, cinco minutos Con este rollo Yo creo que Uff Me meto un tiro en la polla Como tema de dos minutos Tres minutos Yo creo que está guay Con algún cambio Con cambio de flow Pero lo que se vio No se lo esperaba a nadie Como Kobe en el Square Garden Te meto si hay una men Que Dios te guarde Se guayaron Que pasó ahora leal, tío Kobe en el Square Garden Fue cuando hizo Los 81 puntos 71 Hermanos, lugar aquí Está demente, eh O sea, lugar Yo creo que le posee Mismísimo Lucifer Tú sabes que me moví sin blooper Te corremos la gata Como le hicimos a... ¿Qué? Me he visto cabrón Yo si al... ¡Eh! Sí, sí, sí Esta era Booker, ¿no? Pero esta era Si, sí, era de Doom Booker Porque creo que en un concierto Luego Luar lo confirma, tío Lo de que Bad Bunny Ya tenga tiraderas Con gente en la NBA Es algo que me impresiona, eh Hombre, imagino que estamos todos de acuerdo, ¿no? Oye, estamos en el G Y se nos quedan 12 canciones Todavía Baby nueva ¿Esta cuál era? Te juro que ya no me duele No me duele Hasta la... Si a ti te va mejor ¿No? Y si a ti te va bien A mí me va mejor Me la paso bebiendo Hasta que salga el sol Buena, buena, buena La recuerde, ¿eh? ¡Ey! ¿Cómo? Con los carros nuevos Con la convi nueva ¡Uh! No hay ninguna canción Que se te haga repetitiva Al menos hasta el momento, ¿eh? Si tú te creías Que pa' siempre iba a llorar Joder, esta está diabla, ¿eh? Ja, 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 ja No Ay Baby nueva, papay Jiji, ejiji Buen tema Buen tema, ¿eh? A ver este Que les cae, esta Dos pa' la carota Es la merced de carota Adi te enteró Como rey liota Muy guapo, ¿eh? De verdad Parece un rollo Hoy cobré Pero más Más bajo y tono Incluso, ¿eh? La bebecita Le mama el toto A la bebe sota El culo y la tota Mami Tú eres Michael Jordan Sí, sí Aquí cuando cambia el flow, ¿eh? Ni siquiera el falso Había lo que en ver Era tener torta Ey Nadie me soporta Tía, el video de hoy, cabrón Es la mercedes carota Yo la mercedes carota la voy a meter en Tato Gucci Me podéis matar, ¿eh? Me podéis matar Pero la parte de De Juncimi Por mucho que me endiable mucho Cómo empieza y cómo entra Al final se me acaba haciendo como lineal Al menos a mí, ¿eh? Sabes que va a hablar sucio Si tienes paréntesis Uuuuuh Este era un temón, cabrón Te lo dije que me hacía a mí Yo entre los treinta Me poteo y feo y factura Más que un que os calenta Qué guapo el rollo de este tema, cabrón Mañana te llevo a correr y esquí Chingando en el bote Me sube el key Oh, please Ya, pues no recordaba este tema, ¿eh? Muy top Te voy a llevar pa' los bits Yo sí estoy en la movie Pregunta a la brava ¿Dónde está la mujer? Es suerte Ay, qué loco ese Claro, claro Es que la película que hace La de Bullittrain Es con Brad Pitt Nah, qué loco Este tema Es un jiji Rosando Rosando canto cabrón, ¿eh? Muy limpia, ¿eh? Después de Candy B ¿A qué se refería con Candy B, tío? Muerta la risa Yo estoy burlao Tío, la base de Pueblo Lavanda es de locos, ¿eh? Llevo cinco años en la cima Como Tintón Campo, tío Ay, pero usted nadie La base de la torre quemada del Pokémon Plata Ahora ando en la chihuahua con Azul Navy Comiendo sushi Bebiendo sake Con la baby Bueno, Candy B, tío Esta base de Tiny está totalmente endiablado Yo ahora mismo pienso que hay un Gengar Componiendo esta canción Esta no sé yo, ¿eh? La putada es que se me han juntado El álbum de Mora El álbum de Face El álbum de Bad Bunny, tío Y no me puedo aprender casi ninguna, tío Porque es que No me da tiempo Joder la putada base, ¿eh? Os voy a dejar a vosotros que la catalogéis Donde queráis La base es tan histórica, tío Pero me deja turdido este tema, ¿eh? A ver, me gusta más, por ejemplo Mercedes Carota, que Vaticano Y Bow Me gusta bastante más, tío Uy, la verdad que está saliendo una tierna Bastante irregular, ¿eh? La música y el fondo, ¿eh? Es muy Flappy Bear, tío Como, como va esta de corrido, ¿eh? Flipas, ¿eh? La canción está guay Pero sí que se me hace un poco larga, tío El beat es de Al Natural de Yandel Para un modificado Eso es lo que yo quería decir al principio Al Natural de Yandel y Tego Si no me equivoco Ale, es un buen homenaje Porque es un buen homenaje también Pero de momento la voy a meter en Tato Gucci La voy a meter en Tato Gucci Where she goes La verdad que no me apetece escucharla Me vais a matar Pero no... No me gusta Where she goes, tío De hecho, un preview La voy a meter en Pip también Aunque me guste como suene Me gusten los cambios de reggaetón Y todo lo que tiene Pero no me termina de convencer Ahora... Esta Buah Buah, cabrón Si no es la mejor del álbum Apaga y vámonos, ¿eh? Es que es una locura, tío Hermano, que bien están los dos, ¿eh? Hay un momento Que es como si se estuvieran pegando Jiren y Goku Que se van intercambiando las barras Es acojonante, tío Que locura, tío Este tema es completísimo Sonando en todos los botecitos En forma entera Y en los carritos En San Dulce y en Canterra Tío, el tema es un 10 Es un 10 Por lo mismo Mientras ustedes son amigos No estoy nudo Como Alvin Es que... Ya, bueno, lo de J. Biden A ver, ¿qué queréis que os diga, tío? A mí, sinceramente, no sé A qué cuando viene ¿Por qué lo hacen? No tengo ni puta idea, tío ¿Le apetece aceptarla? ¿Alguien me puede decir ¿Por qué está aquí El triángulo de la trifuerza? ¡Ey! ¡Ey! A nuestro estuvo en la resistencia Que estuvo graciosísimo Y Fertz No, Fertz es un máquina cabrón Muy top, ¿eh? Muy top Hay que decir Que cuando mete Europa Nah, esto Yo creo que tiene algo que ver Con... Con que venga a Europa, tío No me jodas Bueno, para empezar No aparece en ninguna ciudad de España, ¿eh? Europa tier S, sin duda Me va a matar la gente Porque va a decir ¿Cómo la pones arriba? Pero para mí, perro negro Es tier S Hasta PR es tier S Pero vamos Dátelo por cómo empieza el llengo Ya solo mirá La richa Llegaron los dementes Muchos narcotráfico En el trópico Real G4L Y el movimiento Sigue sólido Que suena nostálgico, tío Pa' mi gente Del barrio Pa' mi gente Del caserío Wow, brother Es increíble, tío Y sigo siendo el mismo El cantante Piquetú Enrolando Portobelo Adentro de este Buah, chaval Buah, chaval Otro como yo En el próximo siglo Mi nombre va pa' los museos Va pa' los libros Buen álbum, tío Es completo Es completo de cojones Obviamente Cuando tú escuchas el álbum Varias veces Y tal Ya tienes tus favoritas Y ya tienes tus scripts Yo obviamente en el álbum Tengo algún script Pues tengo algún script Pero sí que de verdad Que en este álbum Ha habido canciones Que me han gustado más Que la última vez Que las escuché, tío Así que nada Espero que os haya gustado Esta tier list Nadie sabe Lo que va a pasar mañana Así que nada Un abrazo para Iván Catorce Argudo Un abrazo para todos Y nos vemos En el próximo Directo Vídeo De la Gengen Gengen Si Hasta la próxima Chao